Los embalses y las lluvias que han sucedido en nuestra urbe paseña ha incrementado un 17% el volumen. Ya le dije anteriormente, solo teníamos 42 hectómetros de metros cúbicos de agua. ¿Qué significa? 42 millones de metros cúbicos de agua. Ahora ya contamos con 61 millones de metros cúbicos de agua. Estamos, sigue perforando pozos en la ciudad del Alto para seguir suministrando el líquido elemento con pozos, agua subterránea que tenemos en la urbe alteña. En la fecha tenemos 44 millones 425 mil 5 metros cúbicos de agua, lo que equivaldría a un 80.33%. Las lluvias de estos últimos días han mejorado bastante en nuestros embalses, por lo cual estamos trabajando día a día para distribuir el líquido elemento en los municipios del Alto, La Paz y sus alrededores.